Yo siempre le digo que ella es muy fuerte. Amy Gandarilla tiene 17 años y le sonríe a la vida, pero hace unos años la situación no era la misma. Desde los 11 años, Amy Gandarilla fue diagnosticada que padecía de cardiomiopatía dilatada, una condición médica que fue desgastando su corazón y para seguir viviendo necesitaba un trasplante de corazón. Para este cirujano, me dijo que era prácticamente imposible como un ser humano podía andar con un corazón así, de dañado. Tras estar en lista de espera, pudo recibir por fin el trasplante. Hemos dicho nosotros, la doctora cuando entra y nos dice, tuvo un paro cardíaco a 58 segundos, a minutos presionando el corazón de ella para poderla revivir. Al ser indocumentados, la familia Gandarilla vivió momentos de incertidumbre en cuanto a cuál era su futuro en Estados Unidos, debido a que la administración del expresidente Donald Trump y el Servicio de Ciudadanía de Inmigración de los Estados Unidos eliminó el programa de ayuda humanitaria. Sin embargo, fue renovado bajo la administración de Joe Biden y con la ayuda de la abogada Dobrev lograron recibir permiso. Tienes esa protección contra deportación, tienes permiso de trabajo, puedes sacar la licencia de conducir, el seguro social, pues después vivir tranquilo, sin miedo a que te deporten, sin miedo a que te pare la policía. Lo que hicimos funcionó, todo el trabajo duro y también las oraciones, todo funcionó y ahora sabemos que esos casos se están aprobando de nuevo. Y luego de haber sobrellevado los momentos más difíciles, la familia Gandarilla está agradecida por una oportunidad más de vida. Los doctores me decían, no dejamos de luchar con ella porque vemos que ella sigue luchando por su vida. Ella sigue luchando, ella tiene ganas de vivir. Entonces, pues eso fue lo que a nosotros como padres nos daba fuerza. ¡Gracias! ¡Gracias!